Con motivo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se ha generado una amplia agenda de actividades que incluye talleres de formación sobre la igualdad de género en diferentes centros educativos. Así lo informa la directora de la Oficina de la Mujer en este municipio, Francis Nila. En el día de hoy tenemos cinco espacios reflectivos en cinco escuelas aquí. Y esos espacios nosotros estamos tratando en la mañana, estábamos trabajando con los niños de esas escuelas, te voy a decir primeramente las escuelas. Estábamos trabajando en la escuela Paulino Valenzuela, en la escuela de Santa Ana, en la Filomena Gómez, en la Manuel María Castillo y en la padre Abel Aranda. Estamos trabajando en lo que son temas de género. Yo estuve participando en la Manuel María Castillo y teníamos un conversatorio sobre la mujer y sobre la igualdad de género. La funcionaria dijo además que el departamento que dirige se mantiene trabajando en beneficio de las féminas, ofreciendo talleres y cursos técnicos totalmente gratis. Bueno, aparte de lo que te había dicho, que estamos trabajando con el equipo de inserio institucional, que estamos trabajando desde las escuelas con los niños, estamos trabajando lo que son los talleres de capacitaciones con las mujeres en los diferentes centros y grupos de madres. Ahora mismo estamos creando un proyecto en conjunto con Infotep, a los cuales nosotros vamos a llevar un aproximado de 19 talleres en diferentes sectores de aquí de San Francisco de Macorís. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.